familia familia que tal como están aquí estamos nuevamente con un nuevo vídeo y en este vídeo pues yo creo que se llegó la hora aprendiendo a echar tortillas con andrés diego y la tele bueno creo que ya puede ya si ya haría mucho ya se lavarán las manitas todo bien verdad va esto esto vaya bien como que es que decir y ya no se muere de hambre ah pues si yo asi la voy a dejar torteala quiero verla tuya Andrés esta igual que la mía todo al lado como un huevo de pato mira ve la mía La otra aquí, y la otra... Ves, pinta mis dos hijos. A mí así me gusta echar. Así no puedo ver. A ver, la voy a tomar. Vale, te quedes como quieres. Se pegó. No te echaste agua. Bien, le hace así, mero. Echala, pues. Echala allí. ¿Sabes qué puedo echar yo, hermana Blanquita? Puedo hacer enchiladas. ¿Hay idea de Pancho? Yo siempre acostumbro a darle matita a mi Panchito. ¡Qué vacillas! Venga, le mando por la tortilla. Nosotros llenamos el comer de tortillas, ¿eh? Sí, mira. Te sentieron bien tortillero, va. Tortillerilla vamos a poner ahora. Tortillerilla Diego se va a llamar, va. ¿Verdad que sí? Sí. Vale. Tortillería la bendición de Dios. ¿Y hay este hombre que tortilla? Tortillería the children se van a llamar. No. Tortillería los niños. La intención es la que cuenta, no se aflija. Ah, pues. Tortillería los tres hermanitos. Los tres gemelos. Los tres gemelos. Los tres gemelos. Tortillería los tres mosqueteros. Yo y Michi. ¿El qué? ¿Cómo te llamas vos? Michi. Me va a poner tortillería los tres mellizos. Los tres mellizos. Los tres mellizos. Es que, ¿él quiere decir Niki? Ya. ¿Cómo es yo? A ver. Miki Yang. Miki Yang se va a llamar. Ah, Niki Yang este. Miki Yang, ella Miki. No vayan a pensar que... ¿Y la picheta va a llamar tortilla? Sí. Vaya, eh. Vaya, eh. Vaya, eh. Sí, eh. Sí, eh. Masha, Masha. Y le da un poquito y comienza a ver Lili así y así. Y después se va a comer. Se va a comer la mano. Puro ferisca. ¿Cómo le vamos a poner a la tortillería? Pienso. Tortillería. Las tres bendiciones. No, la tortillería. 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 ¿Cómo, eh? Tortillería. Ah, va a ser venta de tortas, entonces. Tortillería. 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 Este, las tres tortillas. Las tres. ¿Por qué tres tortillas echamos? ¿Por qué no vas a echar más de trepas? Yo le echo dos. Solo una. Voy a echar dos. Ah, pues cuatro echamos. Cuatro. Cuatro. No sé. Vamos a ver a qué hora están las tortillas. Tortillería. Tortillería. ¿Cuál es el vaso de agua? No, las tres. Las tres tortillas. No va. Cuatro. Ya vamos a ver cómo van quedando. Estaba recortada la tortilla, Diego. Esta es la milla. La más hermosa. La más hermosa, la milla. Era la milla. Esta es la milla. La más bella. Estaba bella la que traigo de última. ¿Te doy mi agua? Ahí, mamá. Vamos a ver cómo van a quedar las tortillas. Ya vamos a ver. Familia, familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con un nuevo video. Ya vimos cómo estaban echando tortillas los niños, pero nos venimos para acá. Porque resulta que por acá, pues, vamos a hacer lo que es. Una asadita de carnita, ¿verdad? ¿Qué carnita va a estar allí? Sí. Estamos soplando el carbón para que pueda prender bien. Ya luego, pues, después que el carbón encienda bien a gusto, vamos a empezar. Aquí, pero para acá. ¿Por qué? Para que vean. Ah, está blanquita. Ah, está bien. Ya están los hipotes. Hipotes. Y, pues, aquí en este ambiente, en el campo, vamos a asar la carne. Vamos a asar, digo yo, y solamente usted, va ahí el fuego. Ja, ja, ja. Allí tiene un zancurito chiquitillo que ya se le juega. ¿Ah? ¿Vaya la cuchara para dejar frijol? ¡Frijolitos! 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 Aquí en el campo andamos nosotros en esta hermosa mañana. Disfrutando con todos ustedes este lindo paisaje, este panorama aquí. Nos decidimos salir de la casa y venirnos para el campo. Y esta, este... Esta comida, gracias a Miriam. ¡Gracias! Ah, mira, por la bendición que nos han dado. O sea, cuñadita. ¿Va que sí? Ah, bueno. Ahí esta tía blanca, porque creo que vamos a ir a otra mesita más chiquita, va tía blanca. Más grande. Más grande. Y todavía esta tía blanca por, este, la bendición que os ha enviado para poder realizar esto aquí en el campo. Hola, esperamos que no haya rejuego el potero. para empezar a tirar la carne así que como estábamos viendo ah pues sí cabal más que mire que el viento sopla mire el viento sopla y sopla el ayuda a soplar así que por aquí compartiendo con todos ustedes querida familia este vídeo vamos a esperar un momentito no más ya se apagó por allí para empezar a tirar la carne a la plancha a la plancha no a la parrilla lista y preparada ya verdad para pues poder nosotros empezar a así van a decir ponía hija a ver qué pasa bueno sabe que nosotros estamos aquí bueno el jueguito va asando la carnita en esta hermosa mañana bueno que ya va a ser mediodía va a ser hora de almuerzo batilla blanca ya han de ser tipo 11 de la mañana quizás pero así como está esto y está rápido si es que esta tenía que beber y esperar y otro pedacito por allí para dejarla y luego pues esperar ahí un momentito para mientras ya esté la carnita verdad así es que mientras por acá esperamos que la carnita para dar vuelta y para soplar y usted qué piensa de este que venimos a hacer aquí aquí está va a que la vine a agarrar intrigante está bueno que igual no es así que para estarán para tarán 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 y usted que nos puede decir y usted que nos puede decir pues nada jajaja como dijo Diego jajaja 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 Diego riego quiero disfrutar un almuerzo buen niño jajaja ya solo la carne falta preparada si ya la demás cositas ya se hicieron verdad ya se preparó el arrozito ya se tortió sí a mí pues me dicen que aquí estoy solo sentada ajá ahí está solo sentada va a decir jajaja 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 ah bueno ay yo la tortilladita la tortilladita la tortilladita que estaban tortillando todavía vimos una partecita del video donde estaban los niños allí bueno entonces torteando allí bueno entonces torteando allí por si nos ven aquí que van a decir solo se están trabajando no ya trabajamos hoy vamos a dormir hay que dormir entonces mientras está la carnita ajá la tomateada ajá así que para mientras luego está y yo me agarro la carne jajaja jajaja así que para mientras está la carneada jajaja oh my god oh my god oh my god jajaja jajaja hola jajaja jajaja yo he venido desde norteamérica el señor mexicano jajaja jajaja hasta la hija se ríe del papá jajaja jajaja como esta Nery como esta Nery como esta Nery jajaja 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 pero entonces por acá que empecemos la carneta lo vamos a ver en la segunda parte de este video que esto apenas inicia saludos para todos bendiciones ¡Gracias!